Narigueta Sosaki Ya se fueron los muchachos de antes, la gomina la historia pasó Pero han vuelto la coca y la morfina, de algún lado esta moda llegó La nariz tiene show por su cuenta, ya el amor y el deporte murió Te aconsejo que estemos siempre alerta, huida el lazo, no seas chabón Narigueta Sosaki, narigueta Sosaki Qué mundo enloquecido tenemos que aguantar Narigueta Sosaki, narigueta Sosaki La barra del boliche amoquillada está Ya se fueron los muchachos de antes, la gomina la historia pasó Pero han vuelto la coca y la morfina, de algún lado esta moda llegó La nariz tiene show por su cuenta, ya el amor y el deporte murió Te aconsejo que estemos siempre alerta, huida el lazo, no seas chabón Narigueta Sosaki, 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 narigueta S